Hola amigos, tenemos acá a Rocky y él dice, hola a todos ustedes. Volvimos otra vez al gimnasio hoy. Y como usual, todas las plazas y cosas estaban laying around todo el suelo. Nadie recoge su equipo y lo pone de vuelta a donde estaba. Entonces, lo que terminé haciendo fue, dejamos nuestras cosas tiradas. Y llegamos a la analogía de que necesitamos seguir la cultura así como el resto de las personas nos dicen por lo cual dejé todas mis cosas tiradas en el suelo para que el resto de las personas se puedan cargar de eso así como nos hacen a nosotros. Cuando fuimos del gimnasio, nos fuimos del gimnasio hablé con el guardia y le dije que nosotros dejamos nuestras cosas tiradas. Y le pregunté a él, ¿eso suena grosero, cierto, o feo? Entonces, él me dijo, eso sí suena muy grosero o feo. Pero yo le pregunté, ¿esto no es más feo? Que la única persona que se preocupa por el gimnasio está allá limpiándolo todos los días. ¿No es eso más feo que todos le hagan esto a una sola persona? Y él pensó, y después de dos minutos de estar haciéndolo entrar en razón, después de dos minutos de estar moviendo la cabeza, él dijo, pues sí. Él dijo, pues sí, sí suena grosero o feo. Entonces, mi hijo y yo pensamos que cuando un perro está debajo de una sábana, el perro, porque él no lo puede ver a uno, piensa que uno no lo puede ver a él. Y Así como el resto de las personas no coloca las cosas en su lugar, así vamos a empezar a actuar nosotros. Y cuando empiecen a enforzar las reglas, empezaremos a seguir las reglas. Mientras el resto de las personas, el resto de colombianos tenga que seguir las reglas. Because we are full of love, ya que estamos llenos de amor, y creemos que todas las personas deberían de ser tratadas igual. And even Rocky, nuestro pastor alemán, siendo alemán, necesita ser tratado justo igual, justo igual que un bulldog inglés. ¡Gracias! 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 Gracias.